Fono Libro presenta Metafísica al alcance de todos de Connie Méndez Introducción Este audiolibro está orientado en lo que esta autora llama palabras de asentado, o sea, en los términos más sencillos para que sea comprensible al que necesita conocer la verdad de Dios y que no tiene conocimientos para poder digerir los textos de psicología y metafísica tal como están escritos en castellano. Cada vez que oímos o leemos algo nuevo o desconocido para nosotros, se desperezan células que estaban dormidas en nuestro cerebro. La segunda vez que tropezamos con aquella idea nueva, la comprendemos un poquito mejor. Las células movidas comienzan a trabajar la idea y al poco tiempo se hace la luz en nuestra mente, o sea, que aceptamos la idea, la adoptamos y la ponemos en práctica automáticamente. Así es como vamos despertando. No es necesario hacer esfuerzos sobre humanos para que nos penetren las cosas en la cabeza. Es un proceso natural. Eso sí, hay que poner de nuestra parte la buena voluntad de releer, volver a releer y volver a leer hasta que sentimos que lo aprendido es automático. Eso es todo. Jesucristo dijo, En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. La metafísica es una de estas mansiones, o sea, el estudio de las leyes mentales espirituales. No se mete con el espiritismo, aunque este último es también una mansión, en la casa del Padre. Que esta obrita te traiga toda la paz y la prosperidad que ha traído a tantos otros. Se te bendice. Coni Méndez Capítulo 1 Cristianismo dinámico Antes de emprender cualquier oficio que sea, el candidato que lo va a desempeñar recibe instrucciones o estudia la técnica del mismo. Sin embargo, hay uno que emprende su cometido totalmente a ciegas, sin instrucciones, sin técnicas, sin brújula, con paso diseño, sin nociones de lo que va a encontrar. Es el ser humano que es lanzado a la tarea de vivir. Sin saber siquiera qué cosa es la vida, sin saber por qué algunas vidas transcurren en medio de la opulencia y las satisfacciones, mientras otras las pasan en la miseria y el sufrimiento. Unas se inician con todas las ventajas que pueda idear el afecto, y sin embargo, las persigue un atajo de calamidades, y el ser humano se debate en conjeturas todas cerradas, y llega el día de su muerte sin que él haya adivinado siquiera la verdad respecto a todo esto. Si en tu mente está radicada la idea de que los accidentes nos acechan a cada paso, si crees que los achaques de la vejez son inevitables, si estás convencido de tu mala o buena suerte, lo que quiera que tú esperes normalmente en bien o en mal, esa es la condición que verás manifestarse en tu vida y en todo lo que haces. Ese es el porqué de lo que te ocurre. No se está jamás consciente de las ideas que llenan nuestra mente. Ellas se van formando de acuerdo con lo que nos enseñan o lo que oímos decir. Como casi todo el mundo está ignorante de las leyes que gobiernan la vida, leyes llamadas de la creación, casi todos pasamos nuestra vida fabricándonos condiciones contrarias, viendo tornarse malo aquello que prometía ser tan bueno, tanteando, como quien dice, a ciegas, sin brújula, timón ni con paz, achacándole nuestros males a la vida misma y aprendiendo a fuerza de golpes y porrazos o atribuyéndoselos a la voluntad de Dios. La metafísica siempre ha enseñado que lo que pensamos a menudo pasa al subconsciente y se establece allí, actuando como un reflejo. La psicología moderna al fin lo ha descubierto. Cuando el ser humano se ve envuelto en los efectos de su ignorancia, o sea que se ha producido él mismo una calamidad, se vuelve hacia Dios y le suplica que lo libre del sufrimiento. Ya dijimos la razón de nuestras calamidades. Las producimos con el pensamiento. En esto es que somos imagen y semejanza del Creador. Somos creadores, los creadores cada cual de su propia manifestación. Ahora, ¿por qué es que Dios parece atender a veces y otras no? Ya verás. La oración es el pensamiento más puro y más alto que se puede pensar. Es polarizar la mente en el grado más altamente positivo. Son vibraciones de luz que lanzamos cuando oramos, o sea, cuando pensamos en Dios. Esas vibraciones tienen que transformar instantáneamente en perfecto y bello todas las condiciones oscuras que nos rodean, como cuando se lleva una lámpara a una habitación que esté en tinieblas. Siempre que el que esté orando, piensa y crea que ese Dios a quien le pide es un Padre amoroso que desea dar todo lo bueno a su Hijo. La verdad es que Él ha creado siete leyes, siete principios que funcionan en todo y siempre. No descansan un solo minuto. Se encargan de mantener el orden y la armonía en toda la creación. No se necesitan policías en el espíritu. Aquel que no marcha con la ley se castiga él mismo. Lo que piensas se manifiesta, de manera que aprende a pensar correctamente y con la ley para que se manifieste todo lo bueno que Dios quiere para ti. Voy a rogarte que no creas nada de lo que te estoy diciendo sin primero comprobarlo. Es tu derecho divino y soberano. No hagas lo que has hecho hasta ahora, aceptar todo lo que oyes y todo lo que ves sin darte la oportunidad de juzgar entre el bien y el mal. Capítulo 2 La mecánica del pensamiento Todo el día y toda la noche estamos pensando infinidad de cosas distintas. Pasa por nuestra mente una especie de película cinematográfica constante, aunque desconectada. Entre tantas ideas diferentes, nos detenimos a contemplar, examinar o estudiar algunas más que otras. ¿Por qué? Porque nos han estimulado el sentimiento. Nos han producido un sentimiento de temor o de antipatía, de simpatía o de lástima, un sentimiento de agrado o de desagrado, no importa. El hecho es que por aquel sentimiento, la idea nos interesa, la repasamos más tarde, tal vez la comentamos con alguien. Esto es meditar. Y lo que así se medita, pasa al subconsciente y se graba allí. Gracias. 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 Gracias.